No, acaba de decir que el pibe tiene demandado a la Federación Colombiana de Fútbol por uso no autorizado de su imagen. O sea, ¿cómo es la situación que está pasando ahí, que es lo último? No, eso me enteré el día viernes, o sea, el viernes antes de carnaval. Yo no he visto eso por los medios nacionales. No, yo tampoco, pero yo pregunté, pero si aquí en realidad es el monstruo de monstruos. Porque, y tú no sabes, yo no sé, no tengo ni idea, que el pibe demandó. Yo sí sabía que el pibe había demandado de pronto a Adidas en su momento, cuando utilizaron su imagen para promocionar las nuevas camisetas. Estas camisetas retro para el Mundial del 90. Ok, interesante. Tienes la información, ya lo encontré. Dice, Carlos Espíritu Valderrama hizo una grave denuncia contra la Federación Colombiana de Fútbol a la que acusó de que ha usado la imagen sin autorización de varios jugadores de la Selección Tricolor por lo que tiene demandada la entidad hace cuatro años. Imagínate. Esto también lo dijo el año pasado, marzo. ¿De qué año es ese artículo? Sí, también, 23 de marzo de 2023. Ok. El año pasado. Entonces esto viene desde el año pasado. Claro, esto no es nuevo. Hace cuatro años. ¿Cuál? Pero hay uno... Ah, ah, ok. Él apenas ahora está avisando que hace cuatro años. Ya va para cinco años de haberle demandado a la Federación. Imagínate. Tiene cuatro o cinco años en conflicto con la Federación. Escuchen esto. Esto es lo que dijo el pibe. A mí la Federación no me interesa para nada porque la Federación abusa. Abusa de nosotros. Ustedes no saben una cosa, pero nosotros... Hay un grupo de jugadores que la Federación tiene el abuso de usar nuestra imagen sin autorización y eso no lo saben ustedes. Nosotros, empezando por el pibe Valderrama, los tenemos demandados hace tres o cuatro años. Lo que pasa es que nadie quiere decir nada porque no queríamos meter líos. Entonces, en un homenaje a la historia del fútbol, no está de los cien años de la Federación. Del fútbol colombiano, sí. Del fútbol colombiano. No hay la figura quizás más clave en nuestra historia. Balón de oro en América. Dice, es una falta de respeto y tengo una lista de los que tenemos demandados. Insistió el pibe. Después de mencionar a Oscar Córdoba, Vanessa Córdoba y Nicole Riniere, mencionó también a... Está Francisco Pacho Maturá. Oye, Maturana no estaba allí. Víctor Guaristizabra. Maturana no fue. Iván René Valenciano. El tren Valencia que parece que como que hubo algo ahí. Juan Pablo Ángel, Arnoldo Iguarán. Oye. De esos tres, ahí habían tres. Arnoldo Iguarán, Juan Pablo Ángel... ¿Cómo es que eso no fue el artículo bombazo que salió en todos los medios? Celebración, homenaje de la Federación Colombiana en su centenario y no está el pibe. Eso debió ser. Yo entiendo que el pibe no quiere hacer líbido. Pero hay que tener la opinión pública de tu lado también. Y yo creo que la mayoría de las personas, si saben sobre esta situación, si se enteran de esto, estarían del lado de los jugadores. Pero pues claro. Oiga, y sigue la lista. Pues claro. Síguela. Dice Oscar Córdoba, Ivanesa Córdoba, con suplente y todo, Nicole Renier, un defensa y qué técnico de categoría, Francisco Pacho Maturana. Ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. ¿Dónde estaba esto? La lista es larga, la lista es larga. Pero si se sorprendió que no estuviera Pacho Maturana, de verdad sorprende. ¿Pacho Maturana no estuvo? Es el que ganó prácticamente la primera Copa Libertadores para Colombia. Entonces, ¿cómo podemos surgir? Es clasificar a Colombia a dos mundiales. ¿Cómo podemos surgir como un país futbolístico? Si nuestra propia federación consistentemente está en guerra con nuestro pasado. No, tanto eso. Ese día proyectaron un video en homenaje a los 100 años y no mostraban ninguna imagen del pibe. ¿La demanda los tiene así? Mira, hay gente que dice que el pibe... Hay gente que conoce del pibe, y esto lo puedo decir, o sea, de buena fuente, sin mencionar nombres. No me lo estoy inventando, no es especulación. Siempre me gusta aclarar cuando algo es especulación y cuando algo es de información que realmente puedo decir que es bastante veraz. Hay mucha gente que dice que el pibe con el dinero es jodido. Que no deja escapar un solo sentado. Y cuando la gente habla de eso del pibe, lo hablan con una connotación negativa. Y yo no creo que es negativo. Porque el pibe es de los pocos jugadores en nuestro fútbol de esa época particularmente, que se dio cuenta y que él es una imagen que fácilmente se puede explotar. Entonces, si no te respetan una vez, nunca te van a respetar. Y el pibe es de los pocos íconos de nuestro fútbol que se ha hecho respetar, que está muy consciente de sus derechos. Si van a sacar, Mateo, si van a sacar proyectos de su imagen, si van a sacar provecho de la imagen de él, mejor que él sea el que saque el provecho de su propia imagen. Todo el derecho de guardar sus derechos.